Debido a que la escuela este año cumple los 110 años, nos acercamos a Juanjo para tener la posibilidad de poder arreglar un poco la fachada y es algo que a nosotros era muy imposible de poder lograrlo, tanto cooperadora como de cualquier otra parte. Así que, bueno, estamos muy contentos porque después de tantos años, más de 15 años que no se pintaba la fachada, ahora lo logramos. La elección del color, bueno, tiene que ver un poco con el logo, cómo surgió estos anaranjados y gris para aquellos que no están viendo. En realidad, primero fueron otros colores que se habían pensado, pero después, debido a los conocimientos de un arquitecto que trabaja acá, nos dio la posibilidad de poder ver qué posibilidades teníamos, mejor dicho, y bueno, nos sugirió estos colores, ¿no es cierto? Y sí, es más para técnica, en realidad. Karina, todo lo que tenga que ver con enriquecer la escuela, con realizar obras, siempre el municipio está presente, ¿no? Sí, Juanjo sabe que llega a visitar la expo cada noviembre y ya sabe que algún pedido, alguna necesidad hacemos, porque bueno, es este vínculo, ¿no? Escuela, municipio, que uno sabe que se pueden plantear esas necesidades, como decía Onelio, que se vuelven como casi imposibles para nosotros, para la comunidad escolar. Y bueno, y entonces Juanjo pensó que le íbamos a sugerir otra cosa y ya veníamos pensando en esto de los 110 años de la Benjamín Gorostiaga y nos parecía como pertinente, como apropiado, embellecer un poco su fachada, que estaba así como envejecida. Y de paso aprovecho para decirles que, bueno, que el cumple de la escuela es el 26 de julio, que este año nos va a encontrar a todos en receso invernal, porque vieron que las vacaciones de invierno se postraron un poquito. Pero bueno, que los festejos van a ser en septiembre, van a ser el viernes 8, ya estás invitado, por supuesto. Y hacemos ya extensiva la invitación para todas las promos, los exalumnos, porque va a ser un día de festejo de escuela, de bodas de plata, de profes que se jubilan. Va a ser un viernes de festejo en la Benjamín Gorostiaga. Así que, bueno, ya después vamos a empezar a activar grupos de WhatsApp y demás. Y esto fue como el puntapié inicial de los festejos de este año, embellecer la fachada completa. Así que se agradece, porque no solo fue la entrada, sino que, bueno, los laterales también. Que aparte le hacían falta las paredes, ¿no? Más allá de que quedó re linda, era algo necesario para proteger también el edificio. Así que sí, estamos muy contentos. ¿Tienen ya el cronograma de festejos? No, no, todavía no. Solo resérvense el viernes 8 de septiembre. Que ahí vas a ver gran fiesta gran, en el Zoom. En el Zoom, que, bueno, afortunadamente fue inaugurado en su momento, ¿no? Y que se transformó en un lugar de encuentro para los que conformamos la comunidad educativa. El Zoom es el lugar de los actos, de las jornadas, de las reuniones de padres y de los festejos también. Intendente, ¿este aporte a la escuela es por fuera del FAE? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Obviamente agradecer a Aonelio y a Karina. Sí, este es un aporte más que hace el municipio a la educación. En este caso, a la escuela técnica, por fuera de los aportes del FAE. Como dijimos hace unos días atrás, cuando estábamos recorriendo un poco las obras de la escuela Sarmiento, que también recibió la restauración y la puesta en valor de la fachada con motivo de los 150 años. Bueno, hicimos lo mismo en la escuela técnica. Como bien dice Karina, fue en noviembre del año pasado, cuando vinimos a la Expo, que siempre en tono de risa, no voy a venir más a la Expo, porque cada vez que vengo a la Expo, siempre una idea tienen y, bueno, la idea queda dando vuelta. Y, bueno, es lo que nos habíamos comprometido. Podemos dar fe y generar también una nueva tranquilidad de cumplir con una palabra empeñada. Habíamos dicho que antes de que se cumplan los 110 años íbamos a trabajar en esto. Bueno, pasaron unos meses y, bueno, ya casi un mes largo tuvo de trabajo, porque, más allá de lo que se ve hoy, que es la pintura, hubo que hacer trabajos de fondo para recuperar partes de las paredes, donde estaban un poco más deterioradas por el paso del tiempo. Obviamente, escucharon Helio que hacía más de 16 años que no se intervenía la fachada. Eso habla a las claras del deterioro. Así que, para nosotros es una gran satisfacción poder seguir colaborando, poder seguir estando presente en estos 110 años. Y recién venía pensando que, allá por el año 97, 98, con el aporte del municipio, desde aquel momento la gestión del ingeniero Plasezotti, se construyó el primer Zoom tingladito, galponcito, que hoy es lo que es el taller. Desde ahí comenzaron las obras con la escuela técnica. Después, obviamente, con aportes de la provincia, se pudo ir haciendo lo que hoy vemos una realidad. Pero, bueno, es la satisfacción de estar presente en el municipio, en todas y en cada una de las instituciones. También Karina hablaba del Zoom. Es algo que, en su momento, era un tinglado. Después, el tinglado se convirtió en Zoom, con el cerramiento. Y, bueno, una vez que estuvo cerrado, también se hicieron lo que es la parte pintura, cielo raso, la parte eléctrica. Así que, la verdad que, para nosotros, es una satisfacción ese trabajo mancomunado entre municipio e instituciones, en este caso en la educativa, donde el municipio no tiene, tal vez, una obligación neta, sino que más una obligación moral. Todos sabemos que la educación, la seguridad o la salud, depende pura y exclusivamente de la provincia. Pero, más allá de eso, estamos presentes con aportes del FAE, que este año, bueno, la realidad nos indicó a que tenemos que hacer los aportes de una sola vez. Un millón de pesos para cada una de las instituciones, para que lo puedan utilizar en lo que ellos consideraban, para tratar de ganarle a la inflación. Algo que es un poco complicado, pero, bueno, veíamos... Porque no se hizo en tramos, digamos. Claro, siempre estábamos acostumbrados a que se venía haciendo en cuatro cuotas durante todo el año. Y, bueno, hicimos un esfuerzo económico por parte de la municipalidad, readecuamos algunas cuestiones del presupuesto, postergamos algunas obras que teníamos pensado hacer para destinar esos fondos a la educación que, a ver, todos sabemos que la educación es el futuro. Necesitamos que la educación sea de calidad. Aquí en nuestra ciudad tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y, bueno, eso es lo que intentamos apoyar y acompañar siempre. ¿Intendente de la inversión? ¿Aponto económico? Mirá, esto lo fuimos, como digo, haciendo hace más de un mes y pico. Fuimos comprando los materiales, fuimos abonando la mano de obra. Si tendríamos que hablar a valores de hoy, estaríamos llegando a una cifra cercana a los 2 millones de pesos. Lo que insumió entre materiales y mano de obra. Que es un esfuerzo extra por fuera del FAE, como lo dije en su momento. Pero, bueno, estamos convencidos de que tenemos que trabajar de manera mancomunada con las instituciones, para tratar de que la ciudad crezca, para seguir estando permanentemente realizando obra. Y antes que me olvide, después atento a cualquier pregunta, quiero decir algo que recién cuando salí a la mañana, una de las tantas recorridas diarias, pasé por la Plaza San Martín y una vecina, me comentó algo que nosotros habíamos visto y que estamos trabajando y en los próximos días, en los próximos meses se va a dar cuenta de eso, es algo de falta de iluminación en la Plaza San Martín. Y, bueno, quería aprovechar tal vez este momento, más allá de que no tiene nada que ver con la escuela, pero sí con obras y con permanentemente estar trabajando en beneficio de la comunidad, pensar que la plaza, la remodelación tiene 23 años. Se hizo en el año 2000 la reestructuración de la plaza y la iluminación quedó de aquel momento. La vegetación, los árboles en 20 años no eran del tamaño que tenían ahora y obviamente eso fue haciendo de que las sombras de noche sean mucho más oscuras y también beneficia que durante el día la sombra sea mucho más apreciada. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, estamos llevando adelante una serie de trabajos que en los próximos meses vamos a culminar de hacer una nueva iluminación en Plaza San Martín. En realidad, nueva porque van a instalarse equipos nuevos, pero es sumar iluminación a la que ya existe porque también veíamos que era una necesidad. Así que la verdad que quería aprovechar este momento porque a la vecina que me lo dijo, dije, bueno, me comprometo a decirlo porque estamos trabajando en eso. Ahora nos vamos justo a reunir en la escuela técnica con los medios de comunicación y quería aprovechar también este momento para comentar eso porque también es cumplir con la palabra que empeñé con la vecina diciéndole que lo iba a nombrar en esta nota. Así que doblemente la satisfacción. ¿Es reforzar la que ya está o agregar más iluminación? No, la idea es agregar más columnas de iluminación en sectores donde vemos que está un poco más oscuro. Ahí estuvimos hace unos días atrás recorriendo, diagramando un poco un esquema para que sea también simétrico en cada una de las partes de la plaza. Lo tenemos dividido en seis sectores de acuerdo a nuestro criterio. Entonces fuimos haciéndolo de manera simétrica. La idea es reforzar con nuevas columnas de iluminación, con nuevas luminarias LED. Obviamente que es lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Así que en los próximos meses, si Dios quiere, vamos a tener finalizada esa obra.